¿Qué son los tres retos principales para Bogotá? ¿Qué son los tres retos principales para Bogotá? ¿Qué son los tres retos principales para Bogotá? En particular también, que es una segmentación que lo que hace es perpetuar las desigualdades a través de diversos mecanismos, pero sobre todo a través de que no existen los incentivos reales para que los colegios y las instituciones educativas mejoren la calidad para los segmentos más bajos del sistema. ¿Qué son los tres retos principales para Bogotá? Pero eso no va a lograr todo porque las leyes cuando no están metidas en la sociedad simplemente no se cumplen. Lo más importante es empezar a encontrar mecanismos que permitan que hagan esa mezcla. ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay unos que pueden empezar a hacerlo poco a poco como son los colegios por concesión, que se vuelvan, hoy el nombre de colegios por concesión está bastante estigmatizado por un lado y mal interpretado por otro. Yo a lo que me refiero es colegios que tengan financiación pública, pero que tengan un funcionamiento más como de colegio independiente y privado, donde todos los niños vayan sin importar de dónde provienen. Eso es una buena manera de irlo haciendo y de hecho el 4% hoy que está contratado a través de colegios en concesión logra ese objetivo de alguna manera, en primer lugar. En segundo lugar, pues tiene que darse un proceso que le permita a los colegios públicos incrementar su calidad con base en incentivos, no con base en reglas de que haga esto y que haga lo otro, sino con base en incentivos y los incentivos para los colegios son la plata. Entonces tiene que haber un mecanismo que le permita, por ejemplo, a los colegios públicos cobrar algún tipo de matrícula para los, digamos, estudiantes de mayores ingresos que, dada la calidad del colegio, permita que esos estudiantes vengan y en efecto se empiece a mezclar. Con esas cosas, pero sobre todo con una discusión amplia, porque esto es un proceso que se toma 10, 15, 20 años, sobre todo con una discusión que tenemos que empezar a dar ya, yo estoy seguro que en un periodo de 15, 20 años vamos a lograr eso. Y tenemos que lograrlo, porque si no, la calidad no va a mejorar. O sea, por más capacitación de maestros que hagamos, por más lo que sea, si la segmentación continúa, el incentivo real para la mejora de la calidad no existe.